Continuamos con la información, esta tarde saludo con mucho gusto Itzel Cruz Alaniz, quien recorre las calles de la Ciudad de México. Itzel, cuéntanos, ¿qué nos tienes? Querido Octavio, feliz inicio de semana. Tenemos movilización de servicios de emergencia en las calles García Diego y Doctor Barragán, en la colonia Doctores, por el incendio que se registró hace unos momentos en lo que indican los primeros informes, es una lavandería. Te voy a mostrar a las personas que decidieron evacuar, son personas de la tercera edad que se asistaron al ver la columna kilométrica que salió de este local ubicado en el primer piso, justamente en este cruce de Doctor Barragán y Doctor García Diego. Estos son los habitantes del número 178 y también tenemos ya las labores de los bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Afortunadamente, ninguna persona resulta lesionada tras este incendio que ya han apagado y está completamente controlado por los bomberos de la Ciudad de México. Y bueno, es la situación que tenemos en esta zona, intensa movilización de servicios de emergencia luego de que recibieran la llamada. Lo que sí, déjame comentarte Octavio, es que la columna de humo fue kilométrica, se podía apreciar desde varias zonas aquí en la Ciudad de México. Incluso el llamado se hizo por cámaras del C5 que apreciaron esta columna de humo. Afortunadamente, la llegada rápida de los bomberos capitalinos lograron apagar este incendio en cuestión de minutos. Ya no tenemos ningún peligro y las personas poco a poco regresarán a sus viviendas, Octavio. Es el reporte desde la colonia Doctores. Bien, pues el susto, los daños materiales, pero afortunadamente sin lesionados esta tarde el saldo ahí en la colonia Doctores. Itzel Cruz Alaniz, muchas gracias por la información y seguimos pendientes. Seguimos pendientes.